que tal amigos buenas noches para los que lo sean para los que lo como siempre un abrazo solidario los saludamos desde acá desde el área de encuentras de todo de todo lo rico que hay por allá en méxico una disculpa pero es que en verdad se me hace agua en la boca cada que vengo a los ángeles no se crean me voy enfadado le digo al comandante cero a veces me voy enfadado de tanto comer taquitos de estos ay pero cuando regreso les entro con unas ganas este es un taquito de pastor miren a ver esto es un taquito de pastor con su piña original ay dios mío qué rico esta cosa estos son de asada son de tipita y pedí tortillas extra porque luego porque luego siempre me sobra por ejemplo este puñito de frijoles por acá y a veces no me alcanza el taco si les molesta el vídeo están en todo su derecho de retirarse del vídeo en cuanto gusten por eso vamos con el tema me está con mi refresco un jarrito de tamarindo y un sidral mexicanos hay pepinos qué ganas tenía yo de llegar y comerme estos tacos y más hora que la sufrí tanto en el tren de verdad de verdad tienen como de cinco salsas y yo nomás agarro de estas son tacos de la calle los ven en la calle para los que no saben en todos los anglos se encuentran estos tacos estos taquitos con su permiso ay dios mío qué delicia para los que no me creen que me aviento nueve sin sacate mira luego esta verdurita pica sabrosa esta verdurita esta es para la carne asada salud comandante cero ay y no los voy a leer nomás porque yo sé que van a estar saboreándose uno de tripa de tripa este taco de tripa si acompaña a las de acá le ponen ustedes limoncito taco de tripitas le ponen ustedes cilantro con cebolla le ponen un puño de frijoles con la mano con la mano para que sepa más rico y le ponen esto esta verdurita de habanero ay dios mío espérenme 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 señor taco este es un pinche señor don taco miren nenas las gallinas boqueteadas miren doña corta aprovecho gracias gracias a todos los que están pendientes si están chiquitos pero vieran que sabrosos están de verdad de verdad que ricos mira la verdad es que les hago otra vez la toma aérea para los que no vieron la toma aérea todo el desmargue que tengo aquí en la mesa a ver ahí va la toma aérea a ver ay dios mío esto debería ser pecado que rico saben los tacos con refresco ay padre mío perdóname señor jehová porque hay tantos niños en el mundo que a lo mejor no tienen la posibilidad que nosotros tenemos te agradecemos señor gracias por las atenciones que nos brindas porque nos permite tener taquitos de esta delicadeza porque nos permite tener vida señor gracias también por eso este es un taco de pastor y no le voy a echar tanto adorno porque luego siento que no me lo voy a acabar no tan chiquitos no creen que tan grandes me lo voy a hacer con chiquitos no le voy a hacer bien y y y y y y y y bueno ok, ya, ya vamos ahorita al tema, espérenme vamos al tema, nomás déjenme un taquito de frijoles hasta estos tacos saben ricos hasta este taquito un humilde taquito puros frijoles así nomás si, le faltó quesito y yo sé que le faltó, pero así nomás, puros frijoles ya le puse algo de carnilla algo de asada ve allí tanquillo medio adornado de verdad, de verdad, esto es otro mundo el taco se come le muerdes por delante le muerdes por detrás y luego lo muerdes en medio ya bien José Rodríguez Sargi, cuando venga a Las Vegas venga Tacos del Gordo de la Cheyenne la neta, otro mundo muy bueno mañana vamos a dar las carnitas la verdad, tengo ganas de carnitas y mañana le vamos a dar las carnitas donde hallemos carnitas carnitas buenas yo sé que en varios lugares ven en carnitas aquí en Los Ángeles más que de allá de donde yo vengo pero vamos con la información ya se va a acabar el video se acabó el sidral sigue carrito finche refresquillo ¿cuánto traen? se van en dos tragos un antiácido si tengo por ahí antiácido ah, no, son para dormir meratonina para dormir el Hugo Estrem Hugo Estrem de Hugo Boss ahora sí bueno déjate cuento ay Dios mío no sé si dejar de comer ah, queda uno de tripa uno de pastor uno de tripa uno de pastor y tres de asada bueno ahí le paramos por ahora déjenme acomodo esto para acá para irnos con la información que ustedes están esperando ¿sale? ¿sale? ok bueno no hay mucho de qué hablar solamente un dato ok miren ahí está ok para que no estén con el antojo de los tacos buenas noches provechitos saludos francoternadores saludos cordiales saludos a todos los que están viendo por ahí dice riquísimos tacos de esos con no lo conocí José Rodríguez ahí ya habíamos leído con los comentarios tacos de mordida mordida pues alcanza para tres mordidas alcanza para tres mordidas nueve tacos sin sacate nueve sin sacate sí pues me refería a los tacos tacos nueve sin sacate así le llaman ¿no? a la cuando le ponen arriba repollito y hay una hay un preparado que hacen de repollo picado ese repollo como con zanahoria también está sabroso para los tacos de carne asada para los tacos de carne asada dice por aquí aquí en San Bernardino venden unas carnitas no pero carnitas buenas y Manolo o sea carnitas venden en todos lados carnitas buenas 7 y 11 le encargo unos perfumitos que tiene allá atrás no 7 y 11 el problema es mandar los perfumes pues sí yo sé que mucha gente quisiera perfumitos pero y ahí hay más arriba mira hasta ahí llega la cámara no el problema es mandar los perfumes 7 y 11 más que nada si salen ganadores de México que ah como hay de gente robadora si me han dicho que hay dice en Santana están bien perras estilo en Santana ¿dónde tú Chato Reyes? a ver Chato Reyes dice que en Santana hay buenas carnitas ¿dónde anda Pachón? Pachón anda ahorita con Chito y con Spanky andan juntos todos se quedaron juntos se quedaron juntos se fueron juntos no los los repartí antes de venirme no pues no los puedo dejar en la casa solitos dice por acá carnitas carnitas en la Los Ángeles por la Olympic y la Soto la Olympic y la Soto es donde queda a ver queda una tienda que se llama la la superior ¿no? superior warehouse o no es por ahí por la Olympic y la Soto hay una que se llama creo la superior warehouse por ahí por la Olympic ¿Olympic y qué? si es Olympic y Soto dice ¿para cuándo una entrevista con el cero para que nos enseñe de perfumes? no el cero está muy cotizado el cero no puede no puede dar la cara está muy guapo luego se lo roban los snipers todos están caritas igual que el titular de la cuenta de una inteligencia ahora todos están caritas las muchachas también todas las snipers pura gente bonita escogemos para el equipo dice preocupa ir temprano porque ahí se acaban ¿cuál es tu cheto dice las famosas del mercadito por la grande por la grande no sé ¿cuál la la grande en Santana creo que ahí fue donde comimos la otra vez que nos trataron mal ya fuimos ahí a carnitas surapan tú Tony fuimos con primero fuimos con pastor lepe y luego fuimos con el buen amigo Nando fuimos con Nando a las carnitas de Uruapan sí fue allí donde nos trataron mal una gente bien mal modosa es que lo malo miren hay gente que tiene buena comida pero no tienen trato para atender a las personas no tienen modo para atender a la gente pues vaya en la jabra en la jabra hay un lugar de carnitas se llama carnitas surapan las carnes sudamericanas siempre recomendables carnes sudamericanas no pero yo traigo ganas carnitas 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 de esas chiclosas sabrosas suavecitas ricas que te comen los cueritos los cueritos miren donde venden buenas carnitas te comen los cueritos solos nomás picados así con limoncito ay dios mío déjame como otro taco nomás de que se me antojaron los cueritos esos y no los tengo a la mano un plato le llamaba pilinguis mi abuela que en paz del cáncer le llamaba pilinguis eso un plato con cueritos picados bien rico salido del caso donde venden buenas carnitas ahí debe de haber esos cueritos puro cuerito cuerito y pata ay dios mira se me hizo agua la boca y voy a comer un taco de carne asada por no tener cueritos dice jose rocha y mero están así y mero y mero se me antojaron los cuelitos dice Sanco Chado le llamamos a la Nueva Italia dice que ha pasado con el Comandante X oh si de eso le iba a hablar que bueno que me acordaste tu y Manuel González miren hay rumores de que el X está desaparecido hasta que ya Peribana hace buenas carnitas Broadway por el mercadito tan suavecitas desde primero comer que ser cristiano hay un dicho que dice primero lo que deja y luego lo que se deja primero lo que deja y luego lo que se deja saludo tal copa playa donde quiera que se encuentre saludos saludos sí ok miren estaba comentando hay saludos para los cacuaches que puede liberar de esta hay rumores de que está desapareciendo el X creo que hace como tres días dicen que dicen que dicen que llegó un grupo y se lo llevó pero no se sabe si era de su misma gente o si lo haya levantado alguien yo he tratado de comunicarme con él y no he tenido no he tenido respuesta a ver el X por ahí si estás viendo manda mensaje ¿qué? ¿qué? ah, como no, como no, como no, como no la verdad se me ha dormido la esta la estirulina mero 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 para para poder oír la línea también me había mandado a ver, espéreme a ver a ver y o a a a a a a Sí, que hace dos días dicen que se lo llevó un grupo y no saben quién se lo llevó. Es lo que les iba a comentar, si alguien por ahí tenía el dato o si alguien más haya publicado algo al respecto. Dice por la Broadway, el mercadito están suavecitas por la Broadway. ¿En dónde? 317 Broadway. Street en Los Ángeles. Ok, copiado. Mañana le doy una revisada a todos los textos y me voy a la calle a buscar carnitas. Saludos del de Culichi. Saludos para Carlita Culichi, Carlita Sabrosa. Saludos para Carlita, donde quiera que se encuentre. Carlita. Saludos también para Pandora. Ya andamos por acá, jefa, para la patrona. Ya andamos por acá, Pandora. ¿Qué razón le da el maguey? Maguey por ahí anda. Maguey si anda por ahí, mira. Maguey si es fácil de localizarlo. Bueno, ahorita no contestan porque imagino que ya es tarde por allá, ¿no? ¿Qué hora son ahorita allá en México? Ya debe pasar yo creo de la medianoche, ¿no? No, Maguey si anda por ahí. La neta, la neta, les voy a decir una cosa. Les voy a cortar el video. No es que sea grosero, pero le voy a seguir echando los taquitos. Lo siento, yo no puedo desprovechar esta ricura de taquitos, porque luego andamos por allá donde no venden esto y vieran qué arrepentida me doy a veces de no haberme comido todos los tacos que pude hasta que reviente la panza. No, ya bajé mucho de peso. También la panza ya bajó. Dice, son las once en México. No, les voy a cortar, sí. Les voy a cortar para acabarme de comer mis taquitos, porque mañana grabo sin comer. No, no, no.